El sol, la gloria, cae para todos Y aquí está para bailar corazones De la costa, de la sierra, de la selva de Uruguay Para mis hermanos de Chile, Bolivia y Argentina La auténtica, voz encantadora del reino Michele Ella es, clarita, clarita, Chami Anótate bien, recuérdalo por siempre Cantemos ¿Cómo no voy a llorar si tú te alejas de mí? ¿Cómo no voy a sufrir si me dejas sin tu amor? ¿Qué cosa? Hoy tienes otro querer y serás tu nuevo amor No tienes otro amor, no te amará como te amaré Pero aún no te olvido Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás, algún día pagarás Llorarás y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás, algún día pagarás Díselo en su carenita Díselo en su carenita Díselo, díselo ahora Sufrirás, llorarás Llorarás y llorarás al recordarte de mí ¿Qué era para mí? No pues ¿Y dónde están los solteros? Arriba los solteros ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¿Cómo no voy a llorar si tú te alejas de mí? ¡No! ¿Cómo no voy a sufrir si me dejas sin tu amor? ¡Oh, oh, oh! Hoy tienes otro querer y serás tu nuevo amor Hoy tienes otro amor, no te amará como te amaré ¡Eres agoncita! Y llorarás al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás, algún día pagarás Llorarás y llorarás, al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás, algún día pagarás ¡Vamos Fabio Chambi, esposa Fabi! ¡René Chambi y Vianita! ¡Que vieron este juniaca! ¡Bienvenidos! ¿Dónde está la gente de Puno? ¡Llorarás y llorarás, al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás, algún día pagarás Llorarás y llorarás, al recordarte de mí Sufrirás y sufrirás, algún día pagarás ¡Y después de ser un concierto! Nos vamos al local El Padrino Aquí en la ciudad de Tacna Para gozar, para gozar, para vacilar ¡A la bebiada! ¡Señora Hinalia! ¡Los dos niños del corazón! ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Eso es el turno más arriba! Solo tú, no, más arriba Solo tú, no, más arriba Eso es la vida, vive la vida Eso es la vida, vive la vida Es clarita Chambi Siga ese grito